Hay varios animales que la Biblia dice que no debemos comer, por ejemplo los animales que me podrían matar a mi, los mariscos, todos de conchita, esa es la clave, la Biblia dice el pez que tiene escamas y que tiene aletas, eso si se pueden comer, el catfish tiene aletas pero no tiene escamas, por eso no se puede. Ahora, vamos a ser sinceros en una cosa, esos animales que la Biblia dice que no debemos comer, son dañinos para la salud, entre los 1900 y este siglo, ya la medicina lo ha dicho bien claramente, todas esas cosas son dañinas, y aunque no nos hacen daño hace ratito como a mi, a la larga si, hacen daño. Ahora, esa era una prohibición para los judíos, nosotros no somos judíos, pero Hechos 15 implica que nosotros que no somos judíos deberíamos también de aprender esas leyes, no estamos obligados a vivir de acuerdo a esas leyes, pero debemos conocerlas y según nuestra conciencia practicarlas o no practicarlas. Yo personalmente no compro cuerpos, si ustedes me dan a comer, yo como, tengo esa conciencia tranquila, limpia. Por más que yo le ame mucho, lo respete, yo no puedo comer, por ejemplo, langostas. Yo creo que a veces como nosotros como papás a veces sabemos que hay cosas que no podemos darles a los niños, dependiendo de la edad, como el Dios es igual para nosotros, Él sabe que animales son buenos para nosotros y que no, como pues sería mejor si comiéramos más verduras, frutas, ¿por qué? Porque nos mantienen saludables. Vamos a hacer la diferenciación entre lo que es el pueblo judío y lo que somos nosotros. Al pueblo judío les digo que no, ellos en buena conciencia no deben de comer ninguna de esas cosas, por más que se crean cristianos, por más que crean en Jesucristo, nosotros tenemos libertad. Ahora, porque si nosotros, porque esa ley no nos aplica a nosotros, pero cuando nosotros aprendemos esa ley, ahí es una cuestión de conciencia, en el sentido de que, por ejemplo, yo sé que esas cosas no se van, mejor, por eso les digo, yo no las compro, pero si me las ofrecen, yo las compro. No, por después les puedo les decía, yo no comería los mariscos porque me mandan al hospital. Ahora, si por la salud no lo puede comer, definitivamente no lo como, pero es mejor evitarlo. Mi consejo personal es mejor evitarlo. Dios no sabe por qué nos lo prohibió desde el tiempo del éxodo.